Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer unas ricas y exquisitas papas rellenas de cecina y los ingredientes son cuatro papas grandes, media taza de crema, 200 gramos de queso que se derrita, media cucharadita de sal de mar, cuatro pedacitos de cecina, un poquito de consomé y nada más lo primero que vamos a hacer en una olla con agua las vamos a poner a cocer nuestras papas van a tardar 40 minutos no se desbaratan no se hacen feas ni nada 40 minutos es el tiempo para cocer las papas grandes si ustedes tienen papas más pequeñas hay que tomar el tiempo hay que ver aquí le voy a poner mi media cucharadita de sal las tapamos para que se cozan parejo ya tenemos apartado postal miki lo va a poner aquí gracias y besos mis papas ya estuvieron ya tuvieron los 40 minutos y las voy a sacar en un papel aluminio mi horno lo puse a precalentar a 450 grados fahrenheit hace 15 minutos si ustedes quieren pelar su papas la pueden pelar a mí no me gusta pelarlas la partimos en cuatro hacemos como una cazuelita con nuestro papel le ponemos un poquito de consomé le ponemos queso suficiente bastantito queso un poquito de crema y la vamos a meter al horno por cinco minutos porque esto es muy rápido lo único que queremos que se gratine nuestro queso vean mis cuatro papitas las voy a meter al horno por cinco minutos en lo que están mis papas en el horno vean yo no más tengo tres pedacitos de cecina para las personas que somos no nos alcanza entonces por eso decidí hacer las papas rellenas nuestra cecina la vamos a cortar en trocitos no muy grandes no muy chiquitos y ahora voy a aprender un sartén a que caliente un poco mi sartén ya está caliente y le voy a poner aquí la cecina yo no le estoy poniendo grasa pero si su sartén se pega así si pónganle un poquito de grasa y normalmente la cecina trae un poco la hacen este untándole grasa vean mi cecina ya estuvo y ya saqué mis papas del horno vean cómo están gratinadas esto nomás se trata de que gratine el queso porque la papa ya está cocida le apagamos a nuestra cecina y vamos a ponerle cecina a nuestras papas y están listas para comerse si te gustan estas papitas da pulgarcito arriba y compártela en todas tus redes sociales gracias y besos